que nosotros desde la distancia en un poco más complicado pero este es como es y voy a decir la verdad el año pasado anécdota javi 29 de junio te quiero mañana en ibiza como te quiero mañana en ibiza pero que mañana es 30 y déjame que me organice 20 mañana ibiza me dejó un día más fui a ibiza y nos fuimos ibiza cerdeña a parís y yo me fui 11 días con él qué pasa que al final él quería prepararse para llegar bien a esa pretemporada con el psg el año pasado el año pasado ya sabéis que al final pues bueno te deja un poco más que lo dejas que lo dejas que no hacen las carreras o que no hace los preventivos la fuerza o lo que sea y dice pues si tengo la posibilidad de que javi se venga conmigo yo llamo a javi que al final javi descuelgo el teléfono y está aquí y javi descuelgo el teléfono pero cabrón no me haga esto déjame que me organice la agenda de mañana vale organízate la pero que si no es el día 30 el 1 está aquí y yo el 1 estaba en ibiza fuimos a ibiza en ibiza no entrenamos porque justo hicimos noche fuimos a cerdeña entrenamos allí cerdeña luego estuvimos en parís y empezó y la verdad es que empezó bastante bien ya estuviste 11 días de fuma full para que mañana y tarde o sea no no parábamos hacíamos de todo aeróbico fuerza todavía y el digamos el cuerpo técnico del psg que decía no ellos él tiene su planning personalizado al final cada uno tiene escala ni personalizado pero mario es muy difícil yo me pongo en la piel de los jugadores y de vosotros que al final lo habéis yo lo soy todavía es difícil que te manden una planilla y decir voy a hacerlo a rajatabla es mejor que aparte de que tengas tú esa planilla nosotros nos pasemos obviamente y no haya ninguna inversión por ni por ninguna parte de hay que hacer esto esto y esto o el club quiere que hagas esto esto y esto vale y nosotros ya meten nuestros matices pero es cierto que es más difícil el ponerte tú solo hacerlo no no por supuesto pero yo voy más a si tú puedes introducir lo que tú dices esos matices o si ellos te llaman oye cómo ha ido grábame esto en este caso no o sea no hubo total libertad pero es verdad que ellos sabían que él informó siempre y ellos no tenían ningún tipo de problema de hecho cuando ha estado en inter ha pasado lo mismo cuando estaba aquí en el madrid pasa lo mismo y nunca había ningún tipo de problema porque sabían que no habíamos que no hacíamos perdón ninguna locura sabían que trabajábamos con cabeza y que hacíamos lo que había que hacer en ese periodo transitorio en este caso o en esa pretemporada y un poco me lo pregunta por la posible sí porque a ver al final es no es meterte en el trabajo de otros pero casi sí no sé cuánto no sé cuánto molesta sí a ver yo creo que es que puede ser y habrá casos y casos como si tú en este caso a lo mejor pues eso total libertad no te pongas a lo mejor en otros clubes en otros equipos sí que a lo mejor le chirría más yo sinceramente creo que al final todo lo que hacéis es por el jugador y al final tú lo que estás haciendo es que el jugador pueda rendir más y al club le interese que el jugador rinda más entonces porque vas a impedir que otra persona que puede hacer que el jugador rinda no lo haga no entonces y que al final creo que estamos en un bien común es decir claro yo no voy a hacer que el jugador se lesione porque yo quiero que el jugador rinda y que el jugador este lo mejor posible el día que llegue a la pretemporada es cierto que he tenido el 99% experiencias positivas un 1% sin deciros club de preparado físico hola javi soy fulano yo trabajo así 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 me parece que eres un profesional como la copa un pino pero yo he ganado champions he ganado tal he trabajado 10 años en tal club y otros 10 en el otro y tú no vas a venir a mí a decirme lo que este chaval tiene que hacer es que al final tiene que confiar en ti si yo pago para empezar medio millón a el cuerpo técnico encargado del físico de los jugadores pago 10 millones al año al jugador y ha pagado 60 por el traspaso por merece arme fiarme me fío poco poco sí sí total voy a dejar el que voy a dejar la confianza a un lado y me voy a pasar en lo que lo que yo creo en lo que yo sí sí es pero bueno dice mucho de piso que pero si no y el trabajo porque y porque al final yo creo que lo más bueno lo peor en este mundo es el ego que pueda tener una persona u otra también en ese sentido me da igual si el preparado físico me dice mira javi yo pienso que esta persona tiene que hacer tal tal y tal a partir de ahí introduce lo que tú pero también se fía o sea hay un bagaje detrás que si esa persona sabe que yo no trabajo bien al final pues nada va a decir no no tú más o menos lo que quieras hicieron llamadas a otros jugadores premas y no seguro 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 pero bueno al final ese 99% es con el que me quedo y ese 1% qué bueno que pasa también que pasa pero en mi caso han sido más positivas que negativas las experiencias con clubes o con otros preparadores de equipo